En el Congreso se resolvió tratar el próximo 13 de octubre el tema del 82% móvil. Estamos con Fernando Frakely, quien analiza esta situación, Fernando. Bueno, se dio en el marco de la reunión de labor parlamentaria, es decir, la reunión de todos los presidentes de bloque. Todos los bloques resolvieron trabajar de aquí en adelante en el proyecto de ley de jubilaciones del 82%, el proyecto que viene con la sanción de la Cámara de Diputados, un proyecto que el Frente para la Victoria ya adelantó que lo va a rechazar. ¿Por qué principalmente lo va a rechazar? Porque lo que no está explicado punto por punto, de manera detallada, es de dónde van a salir los recursos como para aprobar, como para pagar ese 82% móvil para las jubilaciones y pensiones en la República Argentina. Va a haber un cronograma de trabajo. Hoy va a haber alguna reunión informal de los senadores nacionales de las comisiones que conforman las cabeceras que van a trabajar este tema. Van a haber reuniones informales. Lo cierto es que a partir de la próxima semana ya se va a ir diagramando no sólo las reuniones en el Senado Nacional, sino también reuniones en el interior de la República Argentina. Algo similar a lo que fue el debate por el matrimonio igualitario, donde varias provincias argentinas prestaron sus instalaciones, es decir, las legislaturas y allí... Para que fueran los debates, ¿no? Exactamente. Se hicieron debates. Esos debates también se llegaron al Parlamento Nacional y fue también una, digamos, una parte más de los argumentos que tuvieron los senadores a la hora de llevar este tema al recinto. El tema de jubilaciones, el próximo 13 de octubre, hablamos con Alfredo Martínez, el senador radical presidente de la Comisión de Trabajo, una de las comisiones cabecera. Hablamos con José Mayanz, el vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria. Sobre este tema, esto nos decían. Se comenzó el debate en diputados y esto nos da a nosotros cierto hándicap, porque ya viene con parte de este debate realizado. Creo que esto es uno de los puntos más importantes donde están las diferencias, esencialmente, entre la oposición y el oficialismo. Y nosotros estamos convencidos que se puede financiar, pero queremos técnicamente poder demostrarlo con exactitud para que no haya ningún tipo de dudas. Hoy, gracias a Dios y gracias a la acción del gobierno, tenemos 8.600.000. Nos está dando en este momento una proporción de 1.3. La proporción ideal es 1 a 4, o sea, 4 aportan, 1 se jubila. Y hay un gran esfuerzo por parte del pueblo argentino de recomponer la situación económica. Y yo creo que todo el gobierno y el pueblo argentino quieren que los jubilados tengan un ingreso digno, como lo dijo la misma Presidenta de la Nación, que se llegue en algún momento al 82%, pero cuando esto sea factible y no haga una actuación irresponsable, como la que ha tenido diputados, en caer todo el sistema, ¿verdad?, y poner algo que no sea sustentable en el tiempo. Bueno, Diego Bossio, el titular del ANSES, Amado Boudou, el Ministro de Economía, Hugo Moyano, el titular de la CGT, Hugo Yasky, titular de la CTA, van a ser algunos de los primeros invitados a concurrir al Senado Nacional.